Ah, me está haciendo la migración La humildad, ¿estás viendo que soy humilde? Tenlo, 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 ten 3 pvp más tarde Lola amigo, tengo 13 kills, crack 14 kills me quedé yo y le regalamos la partida a Daniela Ojito Mate al otro porque luego lo conozco Iba a venir insano a matar a Daniela segurísimo Bueno, me quedé con 14 kills y le regalé la partida a la partida